Manjata, Manjata, Manjata Ruiz Héroe único, salvador de la patria Habla el país, su excelencia el ministro de ahorro postal, don Gilberto Manjata Ruiz Buenas noches, soy víctima de las circunstancias Y esto se los quiero decir en un comunicado oficial Ustedes dirán por qué paro la transmisión para poder decirles que soy víctima de las circunstancias Bien señores, se los voy a decir y no voy a andar con rodeos ni con vueltas Porque para algo que yo no soy es vueltero Señores, me han llegado a mi despacho una mortadela macabra que yo Creyendo que era de alguno de mis admiradores, me la lastré Reconozco lo Y señores, quiero decirles también que esa mortadela tenía alto contenido de grasa vacuna No es la mortadela que venía antes que era mortadela de cerdo y que tenía un poquitito de caballo No señor Y esta mortadela fue criada especialmente en algún friglorífico Que ya me está haciendo podrir y que voy a cortarle las gambas urgentemente Y ahora me calenté Exportación constante de mortadela de los países bajos Y es más, aún más Todo caballo que camine va a parar a ser mortadela a partir de ahora Todo caballo, blanco, celeste, verde, todo adentro a ser mortadela Señores, ustedes lo quisieron Vamos a ser los principales exportadores de mortadela A mi personalmente esta mortadela me han salido dos granos En el culo que no los puedo parar con nada No, es increíble Y otra de las cosas también, la acidez que tengo me obligó a utilizar un trapo con nafta Para metérmelo en el estómago con un alambre Señores, ustedes están pidiendo constantemente y están atacando a la clase dirigente Mandándoles mortadelas que son bastante jorobadas Vos sabés bien, Carlos, que yo sé perfectamente que tu cadete me dejó una mortadela Y vos sabés lo que a mí me gusta la mortadela Vos sabés dónde son mis puntos débiles Y el único que sabía eso era vos Carlos, yo te voy a arrancar la peluca Y ya esto es una guerra auténtica, verdadera Y me parezco así porque parezco Pinochet Y me podrí Buenas noches, muchas gracias Apaguen esa porcaría No, 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 no Gracias.